Despertar en las bañanas no me hace demasiado bien Mirar por la ventana ver el cielo oscurecer Paseando por la jaquilidad que gente pueda ver La montaña de tristeza no dejad que aparecer Paseando por la jaquilidad que marchaste, las piedras que vivé El sueño que mataste, ahí va a tener que ver Por tu tiempo, por tu tiempo, todo como hacer La lucha y prueba puesta, la esperanza de la atravesar Paseando por las promesas en mi puerta, párate Paseando por la lágrima en mis ojos, párate Paseando por la jaquilidad que marchaste, las piedras que vivieron Paseando por la jaquilidad que marchaste, las piedras que vivieron ¡Para ti! Pero con su amor dejó camisas de escoger Un par de dadas para ver lo que mañana pueda parecer Pero con su amor dejó camisas de escoger Y quien fue con su amor dejó camisas de escoger Demasiados imposibles para no morir feliz Para que contar estrellas para que vivir por ti Solo la muerte me puede esconder A dar respaldas para que te siente demasiado bien Aunque a lograr promesas en mi cuenta Para que te siente mucho bien ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Suscríbete al canal!